¡Haya entendido! ¡Alguien me di cuenta! Fui a todas las audiencias que hubo No reconocía a la persona que tenía El mameluco naranja No parecía Victoria O la Victoria que conocí Me senté ahí y pensé Esta es la persona que mató a mi amiga No entiendo que hice un daño Y yo también me siento bien No tengo excusas para lo que hice Es la razón por la que me di cuenta No tengo nada para decir Yo soy el monstruo El caso de Victoria no fue a juicio Él ya decidió declararse culpable Y ahora está en la prisión estatal de Utah Convenan a Victoria en el borde A 16 años a perpetuo Por el asesinato de Tony Bird Lo sé Y dime Tony ¿Qué es lo más importante que quieres hacer? ¿Tan la licencia de conducir? Ah, sí Las redes sociales son una fachada Cuando uno entra a las redes sociales de Tony Lo único que ve son Buenos momentos Fotografías perfectas Y la vida no siempre es buena La vida es buena y mala Miki, ¿tú qué quieres hacer? Me voy a empezar con la música ahora ¿Bien por ti? ¿Sí? Cualquier cosa que hiciera para evitar Que Tony y Victoria estuvieran juntas No funcionaría Tony se enamoró de alguien que era abusivo Y no podíamos detener eso No puedo explicar lo que Tony significaba para mí Porque Tony era todo en mi vida Y se la llevaron de una manera muy estúpida Tony era un ángel Estuvo acá muy poco tiempo Nos llevó a todos el corazón Ella irradiaba mucha luz Y la extraño demasiado ¿Qué pasa? El plato de español en Pisa y Cilisa Hola a todos En los comienzos de YouTube Ella está alcanzando la cima Misha se está molestando Tenía miles de seguidores Te adoran ¡Oh, sí! Lleguen 10.000 seguidores Pero detrás de su sonrisa en línea Se esconde un secreto terrible ¡Mira lo que hiciste hacer, Misha! Le decía todo el tiempo ¡Tengo dudas! La convencieron ustedes Y no puede escapar Tenía más miedo que otra cosa ¿Qué rayos pasan? Hasta que en un amor tóxico Trae consecuencias mortales Hacía trajes de baño Y se vendía por el ámbito Y sonando dinero en YouTube Pero lo que más me gusta es Ayudar a la gente con lo que se hace Eso es lo que más me gusta Tuya humana es tirada